Me mandaron un video de... yo no sé si hablas para no darle prensa pero presencié la vergüenza televisiva más grande de la historia argentina escuchá, escuchá hay una de Lozano que es divina que es... Verónica Lozano pero que es divina la verdad es una de las minas más lindas de la tele y hay otra que es parecida a la suegra de Maradona a Acuña y la cara redonda, torta me mandan el video del programa de la torta de la cara de torta defendiendo a Daddy Brieva que Daddy es un amor que Daddy lo dijo sin querer y después ponen la foto mía y el calco ese de mierda que paga Uber no tome taxi ¿viste? Babi y Chico Par mandan un movilero a la calle y le dicen a los taxistas señor, ¿usted escucha a Babi? no y si sube un pasajero y le dice si usted escucha a Babi y me bajo ¿qué hace? lo bajo el pasajero vamos a otro señor ¿usted escucha a Babi y Chico Par? sí ¿y por qué le escucha a Babi? porque me gusta porque dice cosas que no dicen los demás bueno pero hasta ahí vamos bien una nota fracasada un boicot fracasado sale la Lozano esta la fea no, la linda la mal vestida la auspiciada por Etam que además tiene dos cotorras una es Nincy ¿se acuerdan de Nincy? la operadora de Mañeto que se tiraba las marchas al piso diciendo que le pegaron ahora de Gagaya esta cotorra vieja y otra que es una impresentable no sé una cosa de esas que dice falta uno hay ocho mil pesos no sé quién es la Maravilla no sé se llama así bueno escuchá es creo a amigobia de Matías Salé ah bueno bueno una intelectual del espectáculo que en un momento me empieza a pegar bueno una intelectual del espectáculo que en un momento me empieza a pegar la cara de torta me empieza a pegar y ella dice y le gustarás no nena no por Dios por Dios yo como en San Isidro en Tigre yo 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 como no como ahí no 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 me gusta eso no me gusta si no sería Maradona no no te equivocaste pendeja no pasa todo por la por entre las piernas por el tajito como como haces vos la historia es que esta mina que es muy desagradable y que la llaman el arquero en el ambiente del espectáculo y me agarra un huevo para Gastón Portal los domingos y te pegaban al aire con los videos querían hacer lo mismo que Beers porque Gastón Portal era un un colgajo de Beers no era y y esta mina se reía de todos los compañeros se quedaba de risa insolente mal vestida feucha entonces ella decía ese misógino odio a todas las mujeres no me desagradan los gatos con la cintura me desagradan las minas que no tienen profesión que no pasan el vidrio y me desagradan las personas que pierden la dignidad y esto lo digo por vos Ninsi devenida anotera de Canal 9 no anotera a a estos que se sientan en la silla a panelita lo digo no peyorativamente pero si me tocan yo les conté esto no Ninsi me das vergüenza esto lo van a levantar seguro en Canal 9 que es el mismo canal y Beto va a terminar diciendo no sé yo hoy lo quiero pero que le pasa que tan nervioso nada Beto no me pasa nada y vos también con vos también nos tuvimos que callar la boca y te hicimos un ole así que agradece entonces realmente el odio que despertó es desagradable pero quien sos vos a vos como bien lo sano vamos a ponerle no la linda quien sos vos para hablar de mi si hiciste todo fracaso y tu programa te debe conocer aparte que yo lo nombro hay guitas de Uber que te pagan para que la gente no tome taxi como me dijeron te tiraron unos mangos para pegarle a los taxistas te tiraron unos mangos los sanos la de Canal 9 para ir en contra de los taxis estás haciendo eso está muy mal yo estoy en contra de Uber y vos que estás en contra de mis taxistas por eso si yo no te gusto como persona o no te agrado como persona te quiero decir que la antipatía que yo siento por vos desde hace años lo poco profesional que sos lo berreta y sabes que dijiste ese tipo no puede estar en los medios como si vos pudieras estar fracasada anda a aprender a vestirte ponete una crema enjuague no tenés imagen televisiva sos nada más que lo que sos un tapón a la tarde en un canal porque no había otra cosa que ponés a lo mejor el capítulo del zorro es más caro que vos a lo mejor a mucha gente y no hablo más de ello no le gusta la forma en que yo digo las cosas y con plata de los K tratan de tergiversar en una operación berreta la puteada a la a la piquetera por mi forma sino por la que la piquetera se afanaba fíjate vos o sea a mí no las formas brutas que tiene no es lo que dijo ayer en la avenida 9 de julio todo el mundo es lo que me dicen cuando vengo con el vidrio bajo desde las motos de los autos estos son unos hijos de puta que saquen a los piquet esto es lo que dice la gente muchachos ustedes piensan piensan este de alguna forma que la gente en la calle los quiere a los que defienden a Dadi Breva los que defienden a los K y a los piqueteros ustedes piensan que eso es el pueblo porque ven 20.000 personas reunidas mirá que hay 44 millones en la calle que no se juntan en la plaza y los odian a vos Lozano a vos los que defienden a los piqueteros igual te doy una premisa a vos Blanc Jorge Rodríguez está haciendo está iniciando una demanda de verdad macha contra Canal 9 Lozano y esta Nince si ayer la trataron de ladrón que se llenó al aire pero están todos mis abogados laburando perdón fue el mismo programa que echaron despidieron a Amalia Granata exactamente todas las tardes se llama están pensando en levantarlo Dios quiera que sea rápido porque es horrible